Carriles de la Zona La mera riata del azar Y ahora si parientito Puros pinches pelones de acovilla compa A ver si es cierto compa sacramento Demuéstreselo aquí a la gente Soy el chingón de chingones Y a mi me la ha penetrado Esos que dicen serriatas Aquí me los he aplastado Si no fuera por mis huevos Cuando van alivianado Comenzaron este jale Andando a pata de perro Se creen la divina zarza Porque ahora traen carro nuevo No más que lo traen de gorra No les subieron los huevos Más vale que me lo crean Pinche bola de copiones Nunca me van a llegar Ni siquiera los talones Evento grabado Por Carriles de la Zona La mera riata del azar